Este acto recuerda la valentía de varios jóvenes que luchaban por defender la soberanía de Nicaragua. Los lugareños relatan parte de los hechos. El financiero del batallón de este taller se llamaba Francisco. Y nos pusimos a buscar compañeros y nos pudimos encontrar para venir a defender la familia de Don Dimaferio. Don José Ángel Rivera es uno de los sobrevivientes de esta emboscada que ocurrió en la comunidad de Baguas, Huaco. Cayeron 11 compañeros de Huaco más 10 compañeros de Chinandega, León y Managua. Y los que quedamos vivos pues que estamos acá acompañando a los huaqueños, a los comunitarios de Bagua. Los dirigentes de este departamento reconocen el legado de estos héroes y mártires. Los abonaron con su sangre los terrenos, las tierras de Nicaragua y en especial de Huaco y de esta comunidad. Para garantizar que pudiéramos seguir siendo dignos, que pudiéramos seguir siendo libres, que pudiéramos seguir siendo soberanos. Esta actividad que es muy concurrida cada año es visitada por las delegaciones de los municipios de San José de los Remates, Teustepe, Santa Lucía, Camuapa y San Lorenzo. Desde Huaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.